La Universidad de Santo Tomás emprende su proceso de acreditación institucional con IA-CINDA, CINDA, Centro Interuniversitario de Desarrollo, IA, Instituto Internacional del Aseguramiento de la Calidad. Como antecedente de este proceso, contamos con la visión institucional, donde la universidad proyecta en el año 2027 ser un referente internacional, un referente de excelente calidad multicampus, donde articula de manera eficaz y sistémica sus funciones sustantivas. Asimismo, será dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable en un ambiente sustentable de justicia, paz y procura del bien común. Como antecedentes, también tenemos en el Plan Integral Multicampus 2016-2027, en su línea de acción número 6, Capacidad y Gestión Institucional, que logran la efectividad multicampus. Propiamente, aquí nos establece un gran derrotero, tenemos una meta que se proyecta a presentación de acreditación internacional con CINDA. Como antecedentes, también tenemos el Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, la cual es una red internacional de universidades de América Latina y Europa, cuyo objetivo central se marca y promueve la cooperación académica internacional en políticas y gestión universitaria. Asimismo, IAD ofrece a las instituciones de educación superior y a los gobiernos y otros organismos una variedad de servicios en esta área, a través de una red internacional de expertos profesionales, los cuales nos van a visitar para establecer directamente nosotros cómo vamos en ese proceso de acreditación institucional. Tenemos 16 países y 38 universidades. Directamente en Colombia tenemos la Universidad de los Andes, Universidad del Norte, Universidad del Valle, Universidad Pontificia, Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia y próximamente la Universidad Santo Tomás. Es por eso que te invitamos a ser parte de este proceso, porque todos contribuimos de una u otra manera desde nuestro quehacer al logro institucional de acreditarnos internacionalmente, porque todos traspasamos fronteras.